Corazón 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 Estás tan enriquecido Pues la ilusión Hoy se ha ido de tu lado Pero la fuerza del amor Es por tu lugar La gran aliada De más pobre sentimiento Que se apacentan Sobre el sufrimiento Y clica empezando Como ninguna Ay corazón Alegre con esta vida Y por favor Alegre tanta carga Porque esa pena Que no se embarga Se convierte en experiencia En mi vida Ay corazón Alegremos la vida Y no te angusties Mal Yo te lo pido Que nos importa Que lo olvido Si felizmente Volver a otra Con sentidad Mi corazón Mi corazón Está destrozado Como está el tuyo Acordo Como el de bella alegría Ay corazón Ay corazón Triste se ha vuelto la luna Ay 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 Que en la noche me acompaña Ay corazón Que triste se pone hombre Ay 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 Cuando una mujer me engaña Ay corazón No defienden las mujeres No defienden las mujeres Ay 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 Aunque la veas llorar Ay corazón Porque sus lágrimas dicen Ay 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 El pago que te han de dar Ay que dolor es estar enamorado Ay 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 Y lo cerca ha respondido Ay corazón Estás tan entristecido Pues la ilusión Hoy se ha ido de tu lado Pero la fuerza de la voz Es por costumbre La gente es tu lado De la vida Es tan tranquilo Y cuida elственно Y lo feliz Lo malestar Coro Ay corazón Alegre Buena que lleva Cuenta Ay 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 Cuenta Tenta Ay corazón, alegrémonos la vida, y no te angusties más, yo te lo pido Que nos importa el olvido, si felizmente volverá otra con sentida Ay corazón